¿Generamos conciencia o todo lo contrario desde lo que proponemos? Bueno, pasa que tenemos que ser sinceros, es mi sensación y siempre es mi opinión personal, pero los medios no somos representativos de una sociedad que tiene una diversidad corporal gigantesca. No hay en los medios, chicas, que no sean hegemónicas. En general tenemos, incluso todas las que trabajamos acá, como una presión de si esta crueldad, de que si incluso no estás en tu mejor momento y la gente te lo dice por las redes, como le hicieron a Fer, de decir tu celulitis, pero soy real, yo soy así, yo me tengo... O sea, no puedo... Y lo otro es que es muy interesante lo que se plantea cuando decimos y las que criticamos somos mujeres. Sí, chicas, ¿quiénes van a criticar? Si somos las mujeres las que estamos construidas con un montón de mandatos, obvio que las de las redes somos nosotras pidiendo libertad y exigiendo... Pero no nos damos ni cuenta, vos querés que nos va a dar cuenta que tiene celulitis. Yo tenía 22 años y un niño me decía, eh, cuidado acá. No, bueno, hay hombres que son así. Es un escubrio el tipo de... Pero el 90% nosotros no percibimos el tipo de cosas. Para qué oír acá, perdón. Me pasó con un famoso novio que tuve que me decía, che, vos tendrías que hacer un poco de gimnasia, cuidarte... Yo creo que todo el mundo estamos seteados un poco desde la cultura de la delgadez y hemos crecido. Yo tengo 33 años y en los 90 era re normal. Hay cosas que fueron cambiando y que ahora es distinto. O sea, hay diversidad corporal. Yo trabajé muchos años de modelo XL y la verdad que hace varios años que acá somos muchas las que trabajamos en moda. Hay un montón de marcas también que hacen diversidad de tallas. Pero la realidad es que si yo hoy en día quiero ir a un shopping y la verdad que yo no me puedo vestir. Yo hoy estoy vestida toda de rosa porque estamos justo con el baby cord. Pero eso no lo puedo conseguir en un shopping. Si yo voy a un shopping no lo puedo conseguir. Me van a seguir diciendo que para mí no hay y esta cuestión de que la culpa es mía. O sea, como yo soy gorda, bueno, tenés que adelgazar porque si no adelgazás no vas a poder tener una vida posible. No me voy a poder vestir, no voy a poder vincularme. ¿Y dónde está el límite en el tema de la salud? Porque la obesidad es una enfermedad, ¿sabes? Mirá, más allá de que sea una enfermedad, es lo que yo siempre digo. O sea, son nuestros derechos, digamos. O sea, si una persona delgada se puede vestir, yo como gorda me tengo que poder vestir. O sea, yo no me tengo que poner una sábana. No, no, pero el tema de la salud. Lo que pasa es que generalmente se agarra como esta cuestión de que la obesidad es una enfermedad para decir, bueno, adelgazar. Y en realidad cada uno decide si quiere adelgazar o no. Pero lo difícil que es. Samantha, ¿qué es lo más difícil? Porque a ver, socialmente nosotros acabamos de, no sé, es un agasajo que Luisa nos cocine y comemos en el corte. Es como, es comer, es algo que culturalmente... Por el argentino mucho más. Es la celebración, es pasarla bien. Entonces, qué difícil... Disfrutar. No sé, qué difícil es decir, quiero verme mejor. No, sentirme mejor. No verme, sino sentirme mejor. Pero es difícil porque es una... O no, una adicción a la comida. Sí, es difícil además, por ejemplo, si quizás vos, Pamela, que estás comiendo siendo una persona delgada, quizás no te van a decir nada, pero quizás si yo siendo una persona gorda ahora, no sé, como una empanada, más allá que está al aire, digamos, en cualquier lugar público, a mí van a decir, uy, podría comer una ensalada, uy, mirá esa gorda, lo que está comiendo, y por ahí una chica delgada que está comiendo lo mismo que yo, no le van a decir nada. Hay una mirada como que la persona que le cuesta bajar de peso o no decidió todavía hacerlo, qué sé yo, viste, me quiero cuidar porque quiero aprender a hablar también, ¿no? Es que la tengo clarísima con el tema. Me cuento un montón hasta como mamá, cómo tocar los temas y no herir, no lastimar y no perjudicar. Entonces, como comunicadora, me siento con más presión aún de cómo tocar este tema. Teníamos la parte de Malena Ginsberg, cuando cuenta de su papá desde el amor. Terrible. Miren lo que le decía y volvamos, porque me parece que muchos padres no sabemos cómo manejar esta situación. A ver. ¿Te queda cómodo entonces que ahora no se puede hablar del cuerpo del otro? Sí, yo creo que es mentira. No está bien visto hablar del cuerpo del otro. No, no, no está bien visto, pero yo creo que se sigue haciendo. Mi viejo, ayudándome, queriéndome ayudar de verdad, cuando yo terminé la primaria, me dijo, ¿querés no empezar tan gorda el secundario por vos para que no te carguen? Digo, no, desde un lugar de exigencia, de... Para que la pases bien. Y entonces me internaron en Cormillot cuando yo tenía 12 años. Y yo creo que de verdad debe haber sufrido mucho. Mi viejo, me acuerdo que a veces me decía, si adelgazás, te pongo en la tele. No. No, sí, pero... No está bien eso, ¿no? No, hoy no. Hoy no. Hoy 2023, no. En el 90. Y qué sé yo. Digo, ¿qué personaje les daban a los gordos? Igual eso creo que sigue pasando. Claro, lo que dice... Yo pienso eso. El padre la estaba discriminando, pero quizás por otro lado, porque yo insisto, por un tema de salud, la obesidad mórbida es una enfermedad, no es, ¿entendés? Claro, pero yo no sé si malena era una obesidad mórbida. Y además es eso, también tenemos que romper un poco con esta... No, con esta binariedad de que ser gordo es ser enfermo y ser delgado es extraño, ¿no? Hay un montón de cosas que se ponen en el fondo. ¿Cuántos flacos son flacos y están enfermos? No, pero lo que digo es, no discriminar a la hora de o darle un trabajo o, no sé, o mirarlo de feo, la ropa, qué sé yo, pero sí ocuparse de que hay valores que te salen mal cuando estás... Es una cuestión de salud, pero que creo que a usted le puede pasar una razón a la diabetes. Pero está bien, pero Fernanda, eso también es decisión, muchas veces personal. La salud es una decisión personal. Si yo quiero tomar y me va a agarrar cirrosis, vos me vas a decir, mirá, te vas a hacer... Pero no podés decir en televisión, toma todo el vino que quieras. No, ya sé, pero ¿sabés qué? Es mi decisión personal. Si me quiero morir de cirrosis, es mi decisión personal. Estamos hablando de televisión. Sí, claro. Hay un tema de salud, no sé cómo son los valores de una parte de esa... Sí, pero en un tema de salud yo no voy a promover que alguien tome todo el alcohol que quiera, ni que alguien... Pero de ahí, a juzgar a alguien que tiene esa actitud, es mi decisión personal. Hay que jugarlo, pero sí... Porque no somos faros nosotros... Por algo también salió la ley de etiquetado frontal. ¿Por qué? Para que la gente no consuma tanta grasa. Porque hace mal. ¿Cuánta gente dejó de consumir? No, pero... ¿Sabés qué? A mí no dejó de consumir. No, no, pero te frena. Te frena. Tenemos mensajes en la red de salud. Y yo creo que también hay que entender esto. Es como lo que pasa siempre, que nosotros siempre desde los activismos, hablamos de patologización, que yo veo una persona gorda y digo, bueno, vos sos una persona enferma. Sin un estudio, sin un chequeo, sin nada. Ahora, yo veo una persona delgada y digo, bueno, esa persona es sana. Y no necesariamente... No, no, eso seguro. Y ese es como el primer problema que trae todo el abanico de las cosas que nos suceden. Creo que no hay chance de pensar. No hay chance. La gente no le entra en la cabeza porque... He charlado con gente que tienen obesidad o que sobrepesa. Con las personas gordas. Y me dicen, mis estudios salen perfectos. Yo no tengo nada. Digamos, se nos parece muy imposible pensar que una persona, quizás con tu cuerpo, puede ser una persona sana. No, porque de última, si no tenés nada, te duelen las articulaciones. Y si no tenés nada, entonces no podés caminar como... Digo, le gustás. Quiero agregar una cosita con respecto a la salud. No nos olvidemos que por responder a los modelos, tenemos la bulimia y la anorexia. Es una gran enfermedad por tratar de responder a algunos modelos que a veces no existen. Somos el segundo país. Que no podemos encajar nunca porque también es eso. Tampoco nadie nos dijo, mirá, vos podés ser grandota, vos podés ser más grande que el cuerpo promedio. La realidad es que en el 90, 60, 90, la mayoría de las mujeres o feminidad no encajamos y no vamos a encajar por una cuestión corporal. Pero ¿quién nos lo dijo? Nadie. Todo el tiempo es un estereotipo. Nadie. 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 Gracias por ver el video.